Gracias a todos los asistentes. Tenemos un nuevo coloquio en el Instituto de Física hoy. Hoy tenemos como invitado a Gonzalo Palma. Gonzalo hizo su Doctorado en Física en la Universidad de Cambridge en el año 2006 y hoy es profesor en la Universidad de Chile y nos va a contar sobre agujeros negros primordiales. Así que Gonzalo, muchas gracias por estar acá y por contarnos de tu trabajo y todo tuyo. Bueno, muchas gracias Cristóbal. No estoy muy seguro de cuál es el nivel que se esperaba de esta charla. Y la verdad es que yo tampoco soy un experto en el tema que manifiesta el título. Así que yo me he dedicado mucho en este último tiempo a trabajar en el tópico de inflación cósmica. Así que hablaré bastante de aquello. Y voy a contarles sobre una aplicación que tiene inflación cósmica concerniente a agujeros negros. Y en particular a agujeros negros primordiales. Entonces, más o menos la estructura de la charla hoy día es simplemente, les voy a contar una historia que está centrada en parte en este artículo que está ahí. Ustedes pueden ir al archive y echarle una mirada. Y debo destacar que esto es un trabajo que hice junto a Spiro Cipsas, que fue un postdoc de nuestro grupo acá en Santiago. Y ahora está en Tailandia, en Bangkok. Y con Cristóbal Centeno, que es un muy buen estudiante, haciendo su magíster conmigo. Y bueno, entonces estos son resultados de este artículo. Bien, entonces, por favor, si lo quieren, interrúmpanme en cualquier momento cuando hayan preguntas. No hay problema con eso. Bien, entonces voy a comenzar la historia con algunas cosas muy básicas de cosmología que las vamos a usar durante todas las charlas. Entonces acá estoy asumiendo que no todos en la audiencia son cosmólogos o cosmólogas. Y hay un par de cosas que necesito que sepamos bien de cosmología. Y una de ellas muy básica es que, ya sabido por todas, es que el universo está en expansión. Pero nuestra forma moderna de entenderlo es que esta expansión consiste en una expansión del espacio. Entonces, siendo así, las galaxias que habitan el universo están clavadas en algún lugar del espacio. Y es realmente el espacio el que hace el trabajo de expandirse. Y las galaxias simplemente se dejan llevar por el espacio. Esa es una forma de pensar sobre la expansión del universo. Y que nos ofrece la Relatividad General. Entonces, una primera cosa. Y bueno, esto está confirmado observacionalmente. Lo que estoy mostrando ahí es un diagrama muy famoso debido a Hubble. y cuya interpretación es que el universo está en expansión. Ya hay algo bien interesante sobre este panorama. Y es que, siendo así, siendo que el espacio se está expandiendo, la luz, y porque la luz tiene que viajar por el espacio, bueno, tiene que recorrer un camino. Y la luz tiene una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz. Entonces, en la medida que el espacio se expande, la luz va a tener que recorrer más camino para llegar hasta nosotros. Y eso quiere decir que, si hay una fuente muy lejana, está dentro de las posibilidades de que esa luz nunca nos llegue. Simplemente porque, si la fuente es demasiado lejana, entonces esa luz, en la medida que se acerca hacia nosotros, va a tener que recorrer más y más camino debido a que el espacio está en expansión. Entonces, si hay suficiente creación de espacio entre nosotros y esa fuente, puede que esa luz simplemente no nos llegue, aun cuando viaje hasta nosotros. Entonces, para ser concretos, podría ser que haya una galaxia tan lejana, por ejemplo esa, que nos emite su luz hacia nosotros, y esa luz simplemente no nos llega, por comparación con otra galaxia un poquito más cercana, cuya luz sí nos va a llegar. Y es porque esta galaxia, somos afortunados de que esta galaxia de acá está lo suficientemente cercana a nosotros para que esa luz recorra un camino, de tal forma que la expansión no crea este problema de que hay demasiado camino por recorrer, hasta que finalmente esta señal de luz nos llegue. Perdón, se me corrió la... Entonces, eso genera lo que llamamos el horizonte. Entonces voy a dibujarlo acá, se genera una suerte de frontera entre nosotros y cualquier objeto que haya en el espacio. Entonces acto seguido voy a dibujarlo, ahí está mejor dibujado, está mejor representado, hay una frontera entre nosotros y aquello que en principio podemos llegar a ver. No es exactamente cierto eso, pero es simplemente una frontera que indica dónde están las fuentes cuyas señales de luz están alejándose de nosotros en lugar de acercarse a nosotros, aun cuando estén en camino hacia nosotros. Espero que se haya entendido ese trabalenguas. Ahora, esa frontera también cambia en el tiempo. Entonces, a medida que el espacio se expande, esta frontera también se expande, pero ocurre que normalmente se expande a un ritmo mayor que el propio espacio. Entonces espero que hayan notado eso, que acá hay un cambio entre una diapositiva y la siguiente. El espacio se expande y la frontera se está expandiendo a un ritmo mayor. Fíjense, ¿lo pueden notar? Entonces, hay galaxias que, en una cierta situación, voy a volver atrás, están fuera de esa frontera, pero en el acto seguido están dentro. Por ejemplo, pueden ver que esta galaxia ahora está al interior de esta frontera. A esta frontera, por cierto, le llamamos el horizonte cosmológico. Entonces, veamos al siguiente caso. Ahí ya esa galaxia ya está bastante adentro del horizonte. Y hay otra galaxia que está recién ingresando al horizonte. Entonces es importante tenerlo presente, de que el horizonte se expande a un cierto ritmo y el espacio se expande a otro ritmo. Son ritmos distintos de expansión. ¿Bien? En este momento, si uno hace un cálculo en base a el valor que tiene el ritmo de expansión del universo actual, uno puede concluir que, más o menos, la distancia del horizonte hacia nosotros es algo así como 14.000 megaparsecs. Es una estimación. ¿Bien? Ok. Entonces, dicho eso, tenemos dos conceptos importantes. La existencia de esta frontera y el espacio que está en expansión. Entonces, lo que quiero hacer ahora es reconstruir la historia del universo hacia atrás. No me interesa tanto lo que ocurre hacia el futuro, sino que me interesa un poco más lo que ocurre hacia atrás. Entonces voy a dibujar... Bueno, dibujémonos nosotros, observadores del universo. Una línea de tiempo. Tengo ahí también la frontera, por cierto. Las galaxias que, en este momento, están al interior de esta frontera. Por cierto que sí hay galaxias fuera de la frontera. Simplemente no las dibujé. Y entonces, si vemos revolución hacia atrás en el tiempo, bueno, esta frontera, esencialmente, va evolucionando de forma lineal hacia atrás en el tiempo. ¿Ya? Y en cierto momento, la distancia, el radio de la frontera, de esta circunferencia, es cero y eso revela la existencia del Big Bang. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces ahí está la evolución lineal de la frontera. ¿Ya? Y por supuesto, el Big Bang también denota el hecho de que todo el espacio está contraído en un solo punto. ¿Ya? Así que no solamente es la frontera, no solamente el horizonte el que tiene tamaño cero, ¿Ya? Sino que también es básicamente todo el espacio se ha contraído hasta un solo punto. Entonces no importa qué tan lejano esté una galaxia, podríamos tener una galaxia por acá. Esa galaxia también vendría a estar con una línea, digamos, de evolución. Si la trazamos hacia atrás en el tiempo, también llegaríamos hasta T igual a cero. ¿Ya? Así que, acá, el concepto es en el tiempo igual a cero, que es el tiempo del Big Bang, dos cosas ocurren, en cierto sentido, todo el espacio se contrajo a un solo punto, pero también el horizonte. ¿Ya? Y acá entonces ya hay algo desconcertante, por cierto, y es que, y ustedes pueden ver acá en este diagrama, de que, en realidad, en un momento del Big Bang, si es que estudiéramos cómo se ve la situación cercana al Big Bang, ¿Ya? Todos los puntos del espacio están fuera de la frontera. ¿Ya? caen fuera de la frontera. Ustedes pueden ver que, lo querramos o no, la evolución de un punto del espacio, es decir, la ubicación que denota una, el punto que denota la ubicación de una galaxia en tiempo presente, en el pasado, eventualmente, sí o sí, va a estar fuera de la frontera. ¿Ya? Fuera del horizonte. ¿Ya? Es un problema porque no lo entendemos simplemente. ¿Cómo sería posible de que, de que, cerca del Big Bang, todas las cosas estén fuera del horizonte? ¿Y por qué es un problema? Es porque, básicamente, revela un problema de causalidad. ¿Ya? Es decir, todo lo que está acá está causalmente desconectado de, de nosotros, que también tenemos una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, resulta que, cerca del Big Bang, todas las cosas están esencialmente, causalmente desconectas. ¿Ya? Vamos a ver que, 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 que si lo es. O voy a argumentar que, que si lo es. Bien. Otra noción más sobre cosmología que nos interesa mucho es la noción de perturbaciones cosmológicas. Que, que hace rato creo que el título ya estaba ahí. Si nos interesa entender la evolución de, 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 de la materia en el universo. ¿Ya? Entonces, una forma de hacerlo es, diseñando una cantidad que es la densidad de, de materia. Entonces, acá, Rho denota aquello. Simplemente es la, básicamente nos habla del número de galaxias por unidad de volumen en cierto lugar. Entonces, podríamos decir, ok, acá por haber una galaxia hay mucho más materia que en este otro lugar donde no hay galaxia. ¿Ya? Entonces, esta es una función del espacio y del tiempo, por cierto, que me habla de cuánta materia hay en cierto lugar del espacio. Entonces, ciertamente hay una cantidad, hay una cantidad promedio de materia en el universo y por lo tanto resulta un poquito más cómodo o de mayor interés no solamente fijarnos en los promedios que son importantes en cosmología, por cierto, pero también en las diferencias del promedio. Entonces, acá estoy definiendo una cantidad delta que es lo que se llama el contraste de densidad que es básicamente la razón entre la diferencia entre la cantidad real y la cantidad promedio dividido por la cantidad promedio de sustancia o la cantidad de la misma. Entonces, uno puede trabajar con esta cantidad para describir cómo evoluciona la materia en el universo, digamos. y siendo así, dado que ya estamos hablando de una función del espacio y el tiempo, de hecho, lo que podemos hacer es una transformación, una transformada de Fourier y en lugar de hablar entonces de delta como función del espacio y el tiempo, podemos hablar de su Fourier, de su amplitud de Fourier, que vendría a ser esta función del vector de onda de K, o del número de onda. Bien, entonces trabajemos hablemos un poquito de este tipo de cantidades, de la transformada de Fourier, la densidad del contraste de densidad. Y acá lo que tengo, no puse mucho énfasis en eso, pero lo que estoy haciendo acá es reemplazar, en lugar de trabajar con galaxias, directamente voy a trabajar con una descomposición de las galaxias en sus modos de Fourier. Entonces, ya no visualizo el universo como algo lleno de galaxias, sino que lo visualizo como algo lleno de modos de Fourier. Si es que tal cosa tiene sentido. Y por supuesto que matemáticamente tiene sentido. Entonces ahora, estas líneas que tenía dibujadas antes van a referirse a números de onda. Entonces acá, en lugar de hablar de la posición de una galaxia, más bien me interesa la evolución de K, del número de onda. y esto va a ir decreciendo en el tiempo. Esto simplemente me está diciendo que, bueno, no K, perdón, sino que de la longitud de onda. Y la longitud de onda es inversamente proporcional a K. Entonces lo que está ocurriendo acá es que K aumenta en el tiempo, hace atrás, hace atrás en el tiempo, mientras que la longitud de onda lo que hace es disminuir. Entonces, podemos hacer eso. Y una pregunta muy importante para la cosmología es cómo le imponemos condiciones iniciales a estos modos de Fourier que eventualmente van a ser entendidas como galaxias en tiempo presente. Muy hacia atrás en el tiempo hay épocas en las cuales no existían galaxias, pero aún así podemos hablar de distribución de materia en el espacio y hablar de ellas en términos de su modo Fourier. Entonces eso sí es posible y eso nos impone la necesidad de determinar, de establecer cómo imponer condiciones iniciales. Entonces yo tengo que elegir un tiempo inicial a partir del cual yo determino cuál es el valor de las amplitudes de estas descomposiciones de Fourier. De estos modos de Fourier. Y eso ciertamente no sé hacerlo durante el Big Bang. En el tiempo igual a cero no tengo idea cómo hacer eso. Así que tengo que elegir un tiempo posterior al Big Bang para hacer eso. Entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo hago este ejercicio? ¿Cómo determino condiciones iniciales? Y la respuesta una respuesta posible es que basta imponer tres condiciones para determinar completamente las condiciones iniciales y por lo tanto entender todo lo que ocurre después. Y lo que ocurre es cómo esto evoluciona a partir del tiempo inicial hasta el tiempo posterior es un ejercicio fascinante y complicado. No me voy a meter en eso o no en detalles por lo menos. Pero lo que sí me interesa es hablar un poco de estas tres condiciones y entonces déjenme enumerar estas condiciones. Son tres, recuerden. A la primera la llamamos la condición de adiabaticidad y esto es la afirmación de que todas las perturbaciones no solamente a ver todas las perturbaciones de materia y de contenido en el universo todas las cosas que forman energía algún tipo de energía en el universo vienen determinadas por una sola cantidad por una sola perturbación que acá la estoy distinguiendo como zeta. Esa es la afirmación. Todas las perturbaciones independientes de su naturaleza vienen determinadas por una sola un solo modo furiel y a esto lo llamamos una perturbación. Por ejemplo ustedes tienen la densidad de contraste debido a materia bariónica. Esa es la materia que podemos ver. Bueno, la condición inicial para esta densidad de contraste está determinada por una cantidad que ya lo voy a poner en nombre acá la estoy llamando zeta. Luego la densidad de contraste debido a para la materia oscura para dark matter. Bueno, también viene determinada por esa misma cantidad. para fotones también, para neutrinos, para todo, para todo lo que ustedes quieran, bueno, un largo, etcétera, todos deben venir determinadas por una sola cantidad. Entonces, esa cantidad la vamos a llamar la curvatura primordial o la aperturación de curvatura primordial y resulta que hay una interpretación geométrica de ella y es que para que ustedes que entiendan la teoría general conocen esta cantidad, esto es lo que llamamos la métrica esencialmente y esta es la métrica que describe un universo en expansión, un universo plano en expansión, pero puede ser perturbada y entonces acá Z entra como una perturbación de la métrica y acá la afirmación es que todos los contrastes de densidad vienen determinados por una sola perturbación. Esa es una afirmación que debe ser testizada, podría no ser correcta, pero es una determinación que tomamos para entender el universo que observamos y debiéramos ponerla a prueba por cierto y eso se hace. Una segunda condición es la condición de gaussinidad y entonces una vez que hemos aceptado el hecho de que todas las condiciones iniciales pueden venir determinadas por una sola perturbación, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué estadística tiene esa perturbación? ¿Cómo determino los valores de las amplitudes? Y la respuesta es, bueno, la estadística viene determinada por una estadística gaussiana, entonces que la probabilidad de encontrar una perturbación con cierta amplitud está determinada por una distribución gaussiana, así de sencilla, entonces viene determinada por esta distribución y la varianza de esta distribución gaussiana, que acá lo estamos llamando P, tiene un nombre, es lo que se llama el espectro de potencias, pero puede ser interpretada como la varianza de esta distribución, entonces acá tenemos otra postura que adoptamos y es que vamos a asumir que las condiciones iniciales son gaussianas, y de nuevo esa es una postura y debemos poner la prueba, entonces algo muy importante que intentamos hacer es testear si es que el universo es realmente gaussian o no, y eso quiere decir que tuvo condiciones iniciales gaussianas, obviamente el universo que observamos no es gaussiano, pero la pregunta tiene que ver con las condiciones iniciales. Una tercera postura es que el espectro es invariante de escalas, entonces ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? El espectro potencia que ya lo dije es la varianza de la distribución gaussiana. Habitualmente lo escribimos en términos de lo que llamamos el espectro de potencia adimensional, que es este delta de R, por cierto me equivoco acá, quería poner delta de Z, Z y R ahí hay una confusión, los propósitos de esta charla son la misma cantidad, son la curvatura, son la perturbación de la métrica. Entonces acá debería decir Z, entonces si ustedes me perdonan esa falta de ortografía, uno puede definir lo que se llama el espectro de potencia adimensional de esta forma, simplemente es un factor que va como K a la menos 3 de diferencia entre ambos, y eso es porque el espectro de potencia tiene unidades de volumen, entonces simplemente si uno calcula las unidades, bueno, tiene unidades de volumen, entonces escala como el volumen, y por lo tanto uno puede convenientemente definir esta cantidad de K que simplemente no escala con ninguna dimensión, con ningún rescalamiento, y eso entonces aún así puede depender de la escala, es simplemente que no hay un escalamiento natural que viene dado por el volumen, entonces acá imponemos una tercera condición, una tercera postura, básicamente, y es que el espectro de potencia adimensional es constante, dado que no tenemos ninguna otra elección natural, dado que esto no tiene dimensiones, entonces decimos, ah bueno, impongamos que sea una constante, bien, y fantástico, son tres condiciones sacadas del sombrero, que debemos tacharlas, pero son suficientes para imponer, para entender completamente las condiciones iniciales, y entonces entender completamente la evolución de las densidades de contraste, el contraste de densidad desde esta superficie de tiempo inicial hasta tiempo presente, así que qué mejor que eso, bueno, las observaciones del fondo de relación cósmico confirman estas hipótesis, a medias, voy a aclarar eso, si uno toma las anisotropías del fondo de relación cósmica y las descompone en esféricos armónicos, ya, ustedes sabrán que lo que uno observa son diferencias en la temperatura de un espectro térmico esencialmente, entonces uno puede definir el concepto de temperatura en la dirección que uno mire, y entonces uno hace esta descomposición en términos de esféricos armónicos, uno define estos coeficientes a sub lm, y luego define una cantidad estadística que son los llamados c sub ls, que básicamente es el espectro angular de potencia del angular power spectrum del fondo de relación cósmico, que tiene esta definición, es un valor de expectación de estas cantidades de acá, se puede calcular, y entonces uno puede comparar esta medición, que está a este lado, y compararla con la predicción teórica, lo que estoy mostrando acá en el lado derecho es la predicción teórica, y salta a la vista que la predicción teórica depende del espectro de potencia, es lo que de las condiciones iniciales, de la estadística de las condiciones iniciales, de z, esta cantidad de acá es básicamente lo que se llama una función de transferencia que depende de la evolución de estos modos a partir entonces de la condición inicial, entonces lo que estoy diciendo acá es que uno tiene las condiciones iniciales, deja evolucionar un universo, y lo que finalmente vemos como anisotropías del fondo de erosión cósmica, las interpretamos como debidas a estas condiciones iniciales, entonces eso es lo que está dicho acá con esta fórmula, entonces acá lo que estoy mostrando es un gráfico de estos cesubeles, estos desubeles son una cierta normalización de los cesubeles, son básicamente lo mismo, y ustedes pueden ver la curva roja comparada con las mediciones, con las observaciones que son estos puntos azules, ustedes ven que la teoría y la observación calza muy bien, entonces si nos preguntamos qué quiere decir esto para las condiciones iniciales, para la estadística de las condiciones iniciales, la afirmación está hecha acá, lo que uno aprende es que las condiciones iniciales efectivamente son adiabáticas, son gaussianas y finalmente no son exactamente invariantes de escalas, pero son muy, muy cercanas a invariantes de escalas, y eso lo sabemos porque este índice acá, que es ns-1, es lo que se llama el índice espectral, es muy cercano a 0, es decir, ns es muy cercano a 1, y siendo así, siendo que ns es muy cercano a 1, tiene un valor muy cercano a 1, entonces esto acá básicamente no depende de acá, y por lo tanto está muy cerca de ser invariante de escalas, entonces todo eso es un gran triunfo de la cosmología moderna, es que básicamente entendemos muy bien la evolución del universo a partir de estas condiciones iniciales, esa es básicamente una moraleja de toda esta historia que estoy contando. Bien, entonces la siguiente pregunta es más o menos natural, es ¿por qué son ciertas estas condiciones iniciales? Que simplemente las saqué del sombrero, no las justifiqué más allá que en el fondo tratar de entender que son condiciones bastante naturales, pero natural no significa mucho en la realidad física y tenemos que justificarlas de mejor manera, con alguna justificación un poquito más fundamental que simplemente adherirnos a ellas. Y nuestro entendimiento moderno de esto es que en algún momento en el pasado ocurrió algo parecido o simplemente algo que es inflación. Entonces esto básicamente define inflación. El diagrama que estoy mostrando ahí es lo que llamamos inflación y es un cambio de reglas en el pasado. Entonces estamos eliminando el Big Bang. Lo estoy sacando de ahí. Estoy diciendo bueno, me cuesta mucho entender las condiciones iniciales como provenientes de una singularidad y eso no somos capaces de entenderlo. Estamos admitiendo acá que yo no sé cómo entender estas condiciones iniciales a partir de un suceso singular que es el Big Bang. Entonces me rindo a ese ejercicio y voy a simplemente cambiar las reglas del juego y voy a postular que en algún momento en el pasado ocurrió algo interesante que es un cambio en las reglas del juego. Esto quiere decir un cambio en la evolución del espacio de la expansión del espacio entonces fíjense ahora el espacio ya no se expande de manera que se está frenando como ocurría en esta parte superior del diagrama sino que ahora el espacio en lugar de frenarse se está acelerando la expansión es acelerada esa es una primera cosa pero porque la expansión es acelerada también uno puede demostrar que el horizonte deja de crecer en forma lineal y ahora el horizonte esencialmente se congela deja de evolucionar esas dos cosas ocurren durante inflación entonces recuerden inflación es un cambio de reglas es simplemente eso y entonces lo que podemos hacer ahora durante inflación es preocuparnos por la evolución de las perturbaciones de curvatura y esencialmente postulamos a que no hay nada más que perturbación de curvatura durante inflación en realidad eso es bastante natural la expansión del espacio es tan brutal durante inflación esta expansión acelerada en los modelos que tenemos es normalmente tan brutal que básicamente todo se diluye y lo único que queda son fluctuaciones cuánticas de la métrica o más bien de la sustancia que esté haciendo que inflación ocurra esto ya me voy a referir a eso en un par de diapositivas más y la transición entre lo que llamamos inflación y lo que venga después es una transición de fase que llamamos recalentamiento entonces muchos de nosotros preferimos entender la gran explosión que es el Big Bang simplemente como recalentamiento recalentamiento vendría a ser un nombre más técnico para el Big Bang para la gran explosión y si es que había singularidad en algún momento en el pasado bueno eso queda abierto bien ¿cómo entendemos la 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 posible este posible cambio de reglas ¿cómo se puede lograr este cambio de reglas? Teoría de Campos ofrece una solución muy elegantes y es que si postulamos la existencia de un campo escalar tal que su potencial el potencial que determina la dinámica del campo escalar fuera digamos tuviera alguna forma particular de tal manera que en el pasado lo que tengo acá básicamente estoy revelando que esta esfera que tengo acá revela el valor del campo escalar en algún momento en el pasado entonces acá la dinámica simplemente es tal que el campo escalar tiene una pendiente y eso fuerza al valor de expectación del campo escalar a evolucionar a valores más pequeños del campo del potencial tal como ocurre en mecánica clásica digamos los potenciales la dinámica de los potenciales hace que la coordenada de la posición de las partículas quieren minimizar el potencial bueno acá está ocurriendo exactamente lo mismo tenemos un campo escalar con un potencial entonces el potencial lo que hace es empujar el valor de expectación del campo escalar a valores que lo minimizan pero acá viene la importancia de esto es que en gravitación este potencial el hecho de que el potencial sea distinto y sea positivo eso hace que pueda ser entendido como una densidad de energía y eso gravita entonces el espacio reacciona a eso y quizás muchos de ustedes saben que esto puede ser interpretado como una constante cosmológica y creo que todos ustedes saben que una constante cosmológica tiene como consecuencia la expansión acelerada del universo o por lo menos lo han escuchado alguna vez entonces ese es básicamente el mecanismo que está detrás de esto y un campo escalar no solamente evoluciona hacia el mínimo del potencial sino que también puede fluctuar y estas fluctuaciones pueden ser son cuánticas en aquella época debido a que la expansión diluye el espacio entonces no hay nada más que fluctuaciones cuánticas y las fluctuaciones cuánticas finalmente gravitan y alteran a la métrica y estas pueden ser interpretadas entonces como fluctuaciones de curvatura y bueno podemos estudiar la dinámica lo que tengo escrito acá es una acción que simplemente para decir que somos capaces de estudiar la dinámica de estas fluctuaciones de curvatura bien entonces ahora me acerco más al tópico de agujeros negros recuerden ustedes que había comentado que las observaciones del fondo de reacción cósmica me hablan sobre las condiciones iniciales y en particular me revelan que el espectro de potencia es decir la varianza de la estadística de las condiciones iniciales es cercano a invariante de escala pero las observaciones del fondo de reacción cósmica no cubren todo el rango posible de números de ondas de momentos o de modos de furier de espacio furier entonces las observaciones del fondo de reacción cósmica solamente cubren algo así como una porción que son algo así como tres décadas de números de ondas así que básicamente lo que este gran éxito que yo celebraba hace un rato de la cosmología este gran triunfo de la cosmología está basado en gran medida a una observación que está muy restringida a una escala de un cierto rango de escalas entonces una y otra cosa por cierto y es que lo bonito de tener una teoría sobre sobre inflación es que podemos entender esta pequeña pendiente el hecho de que no es exactamente invariante de escala sino que hay una pendiente de la proponencia como un hecho como una consecuencia del hecho de que el inflatón está descendiendo por un potencial entonces uno puede decir esta pendiente de acá está relacionada con la pendiente del potencial entonces es algo bonito tener una teoría de inflación pero ustedes ven entonces que lo que ustedes pueden apreciar que la reconstrucción que tenemos hecha del espectro de potencia debido al fondo de la inversión cósmica lo que hace es reconstruir un pedacito del potencial del inflatón el inflatón es el causante de la inflación el campo causante de la inflación entonces significa que realmente no conocemos todo el potencial y por lo tanto no conocemos toda la historia previa al recalentamiento entonces acá viene la pregunta bueno ¿cómo podemos hacer este ejercicio de reconstruir mediante observaciones el resto de la historia de la inflación y la verdad es que debemos admitir que tenemos una porción bastante pequeña de escalas comparadas con el vasto océano que queda todavía por completar entonces acá tengo un gran signo de interrogación y habitualmente suponemos que en realidad esto se va a mantener y extrapolamos esta pendiente todo el camino hasta las escalas más pequeñas hasta las longitudes más pequeñas pero eso es una gran extrapolación la verdad entonces realmente una actitud correcta disculpen sería ser agnósticos acá y eso es lo que quiero proponer pero estamos en una nueva era de la cosmología el fondo de la relación cósmica es información que obtenemos a partir de luz que nos llega pero ahora estamos entrando en una nueva era de la cosmología que ya no depende tanto de la luz sino que ahora tenemos otro tipo de radiación en forma de ondas gravitacionales entonces obviamente me refiero a emisión de ondas gravitacionales de eventos astrofísicos Ligo acá tengo una actualización de observaciones hechas por Ligo debido a eventos que emiten ondas gravitacionales entonces muchos de ellos se deben a el colapso de agujeros negros binarios digamos que están orbitando unos en torno al otro y finalmente colapsan y eso es un evento muy violento que emite ondas gravitacionales y lo podemos observar o también simplemente de eventos que vienen acompañados de señales que sí podemos observar con contraparte electromanética entonces a ver acá el hecho de que estemos en este nuevo estatus de observaciones deja abierta una pregunta estas observaciones podrán ayudarnos a completar esta este mar de septiembre que tenemos esa es una pregunta pero también hay un puzle la verdad es que no esperábamos agujeros negros tan grandes fue una sorpresa de que Ligo empezara a revelar que los agujeros negros progenitores aquellos que colapsaban tuvieran tantas masas solares no era algo esperado hoy por hoy ya sabemos que tal agujero negro sí podrían ocurrir como consecuencia de colapso astrofísico pero no era algo esperado y la verdad es que todavía no son tan satisfactorias ese entendimiento astrofísico no soy experto en eso pero ese es mi entendimiento de que todavía tenemos que entender mejor ese proceso astrofísico entonces esto deja planteada la pregunta y qué tal si estos agujeros negros que están siendo observados por Ligo no son realmente de origen astrofísico no son el producto del colapso gravitacional de estrellas de estrellas normales digamos de estrellas muy masivas qué tal si en realidad estos agujeros negros progenitores que estamos observando a través de Ligo provienen de otro origen bueno qué tal si provienen de el colapso de fluctuaciones primordiales de aquellas de las cuales ya estoy hablando bueno ya sé que estoy un poco estresado con el tiempo entonces pero ya me estoy acercando hasta hacia el final de la charla ¿cuál es la idea? ya dejé planteada la noción de que las densidades de materia o el contraste de densidad de materia tiene su origen en inflación eso ya es básicamente nuestra creencia actual una buena apuesta bueno dichas fluctuaciones uno podría pensar bueno por poco usual que sea podría ser que dichas fluctuaciones tengan una sobrensidad inusual pero que ocurren de cuando en cuando ¿ya? entonces ustedes ya lo saben si estamos muy atrás en el tiempo el horizonte es pequeño ¿ya? y en la medida que va pasando va evolucionando el tiempo ustedes saben bueno el espacio se va expandiendo y por lo tanto yo debiera dibujar que esto se va estirando no lo estoy haciendo pero por otro lado lo que sí está ocurriendo es que es que el horizonte va creciendo y va alcanzando a la materia que está también expandiéndose que se va estirando ¿ya? y eventualmente el horizonte va a tener una cantidad suficiente de materia como para permitir que ocurra colapso ¿ya? si no hay una cantidad suficiente de materia al interior del horizonte ese colapso no va a ocurrir ¿ya? eso simplemente proviene de estudiar cómo se comportan las sobreabundancias de materia en una cierta región al interior de un horizonte ¿ya? entonces para ello tiene que haber una cantidad de materia suficiente y hay una cierta condición que en realidad estoy mostrando una condición que es muy rudimentaria que tiene muchas correcciones pero esencialmente es que el contraste de densidad sea mayor que un cierto número cercano a la unidad en este caso un tercio ¿ya? bien entonces si si la hipótesis de agujeros negros primordiales es correcta ¿ya? entonces tenemos que ser capaces de explicar el origen de estas sobredensidades ¿ya? pero la verdad sea dicha es que si yo extrapolo el espectro potencia con una línea recta todo el camino desde aquellas longitudes donde son importantes para el fondo de agración cósmica hasta longitudes donde más pequeñas ¿ya? si hago este ejercicio que ya había comentado antes no vamos a ser capaces de producir agujeros negros primordiales ¿ya? para ser capaces de producir agujeros negros primordiales y recuerden que los contrastes de densidad tienen su origen en las curvaturas primordiales se hace necesario que el espectro potencia tenga un crecimiento en su amplitud mucho mucho mayor que aquel que revela el fondo de agración cósmica ¿ya? entonces eso debiera ocurrir a escalas más pequeñas si es que queremos entender agujeros negros primordiales como consecuencia de estas sobreabundancias que provienen de inflación muchos cosmólogos tienen su rango favorito para que eso ocurra para que esta sobreabundancia ocurra en una cierta escala para poder explicar no solamente la existencia de estos agujeros negros que estamos observando con LIGO pero también para explicar materia oscura ¿ya? entonces podría ser que los agujeros negros también sean candidatos para materia oscura ¿ya? y eso es un debate si es que acaso toda la materia oscura puede ser explicada con agujeros negros primordiales pero si fuera así entonces hay un rango favorito ¿ya? y ahí lo estoy lo estoy revelando ¿ya? y también hay una cierta amplitud favorita y es varios órdenes de magnitud mayor que aquel preferido por el fondo de razón cósmica entonces esto es un problema ¿ya? esto es una jerarquía muy muy grande si es que queremos explicar primer black holes con inflación ¿ya? ok entonces ¿cómo lo haríamos con un potencial? bueno ya no con un potencial de este estilo por cierto ahora aparecen potenciales que son sumamente exóticos entonces acá estoy mostrando un ejemplo de un potencial que lograría hacer que esta esta este crecimiento en el power spectrum en el espectro de potencia ocurra a escala más pequeña ¿ya? y son modelos sumamente complicados son bastante insatisfactorios porque uno tiene que ingeniarse hacer un trabajo de ingeniería bien bien fino para que estos potenciales ofrezcan un plató ¿ya? de tal forma que en la medida que el inflatón progresa se queda atrapado un rato en el plató ¿ya? y queda atrapado acá se frene queda atrapado acá y entonces en lugar de seguir su camino hacia el mínimo del potencial se queda ahí atrapado por un tiempo pequeñito pero suficientemente largo para que las fluctuaciones se vuelvan locas esencialmente y al volverse locas éstas empiezan a ganar amplitud y entonces dan como origen esa amplitud muy grande del propio potencia esto es lo que se conoce como una fase de ultra slow roll eso es simplemente el nombre técnico que se da esta esta alguna fase como esa ¿ya? lo que quiero dejar instalado acá es que por ahora hay una sensación de que tales modelos son sumamente ajustados ¿ya? entonces lo que quiero hacer y acá ahora voy a hablar finalmente del trabajo mío junto a a mis colegas es contarles de que bueno hay alternativas ¿ya? y si uno mira las alternativas pueden estar escondidas ahí en teorías en lo que llamamos teorías ultravioletas como teorías de gravedad cuántica siendo teoría de cuerdas un ejemplo ¿ya? entonces resulta que los potenciales que ofrecen teorías como teorías de cuerdas ¿ya? difícilmente son potenciales para un solo campo ¿ya? en teoría de cuerdas la cantidad de campos escalares son muchos usualmente más de los que quisiéramos la verdad ¿ya? pero eso podría ser una oportunidad ¿ya? entonces acá estoy mostrando un ejemplo de un potencial y acá se ve a simple vista un concepto que llamamos que se llama en teoría de cuerdas landscape un paisaje ¿ya? el paisaje acá viene a ser un montón de montañas y valles digamos y acá está la esferita de la cual estaba hablando antes que me denota la posición de los campos escalares en este caso porque ahora hay varios campos escalares en este caso por lo menos dos entonces este campo escalar va a querer minimizar el potencial y va a querer llegar a algún mínimo ¿ya? bueno acá hay varios mínimos posibles teoría cuerda usualmente tiene un exceso de posibles mínimos ¿ya? y en cada mínimo bueno puede revelar un lugar final en el cual en el cual uno de aquellos lugares es nuestro universo ¿ya? entonces el concepto del landscape hace referencia a eso hace referencia a que nuestro lugar en el universo podría no ser único podría haber otros universos en algún lugar con otras leyes de la física ¿ya? no me pretendo meter en eso simplemente quiero rescatar esa idea y estudiar este posible camino accidentado del inflatón ahora para llegar desde algún momento inicial hasta el lugar final que bueno ya lo comenté después de recalentamiento después de que se termine entonces esto tiene una gracia y es que ahora no solamente hay fluctuaciones de curvatura también hay una segunda categoría de fluctuaciones que son fluctuaciones de otros campos de otras cuantas que hay presente en este tipo de teorías en teorías como teoría de cuerda y entonces acá ocurre algo cada vez que ustedes ven acá un camino que ya no es un camino recto como ocurriría en el caso de un solo campo sino que ahora tenemos un camino que posiblemente es zigzagueante que toma curvas y voy a hacer una afirmación cada vez que ocurre una curva las fluctuaciones adicionales aquellas que ahora son nuevas y que no son a lo largo del camino como si ocurría antes sino que las fluctuaciones que son ortogonales al camino se comunican con las fluctuaciones que son paralelas al camino y eso ocurre cuando hay una curva cuando hay una curva estas dos categorías de fluctuaciones se comunican y hay una consecuencia de aquello la amplitud de las fluctuaciones que ocurren en forma paralela al camino se disparan crecen automáticamente por el solo hecho de que hay un giro en el camino del infratón entonces eso es lo que estudiamos en este artículo que comenté es un nuevo mecanismo para lograr este tipo de amplificaciones y lo que mostramos en el artículo es que hay un parámetro importante que es el ángulo de giro cuando este camino se da entonces creo que tengo una transparencia posterior ya voy a comentar sobre eso pero lo importante acá es que esta amplitud que gana el espectro potencia depende del ángulo de giro de manera exponencial eso es un hecho importante que descubrimos ahora viene un segundo hecho que si queremos que la amplitud sea lo suficientemente grande el ángulo de giro tiene que ser del orden de 4pi eso suena raro como es posible que haya un giro cuatro veces en un potencial bueno teoría de cuerdas lo permite entonces recuerden que cada vez que hay un giro acá se graba un ángulo de giro y nosotros pensamos que sea 4pi bueno en teoría de cuerdas eso es posible hay una categoría de teorías que se llaman teorías de campos clarares no canónicas donde giros mayores que 2pi son posibles entonces el hecho que la amplitud sea muy grande podría también estar relacionado entonces con giros que no son posibles en teorías convencionales pero si son posibles en teorías de cuerdas entonces esto no es un problema para teorías de cuerdas acá estamos un poquito justos en la hora justo en la hora ya entonces voy a saltar a mi transparencia final ¿te parece? acá tengo un ejemplo simplemente de un cálculo analítico ya y la verdad es que estaba muy al final del cuento cuento muy brevemente que hay una señal que no hemos estudiado todavía pero que esto puede ser la generación de ondas gravitacionales estocásticas y sería una segunda señal de este fenómeno y por fin acá están mis conclusiones y me disculpo mucho por haberme excedido me habían advertido que no iba a ser mucho más de 45 minutos creo que me excedí mucho más y bueno es simplemente una conclusión optimista y es que dado que estamos en una era bueno tenemos nuevas oportunidades para testear teorías fundamentales como inflación como teoría de cuerdas etcétera etcétera eso es y aquí termino muchas gracias gracias Gonzalo por esta revisión tan detallada también de la cosmología que está detrás de tu trabajo tenemos tiempo para algunas preguntas si alguien en la sala quiere hacer una pregunta puede hacerla por mientras yo voy a hacer una pregunta que está en que alguien hizo por youtube Daniela Grandón pregunta primero gracias por la charla dice el título del archive que mencionas que mencionas al comienzo hace referencia a multifield inflation ¿cómo cambia el mecanismo con más de un campo escalar? bueno el mecanismo que yo señalo acá es multifield inflation justamente déjame creo que no me están viendo ahora se quedó congelada la pantalla me parece sí seguimos viendo las conclusiones sí déjame ver si soluciono eso bueno no es necesario debido al tiempo ¿se acuerdan que mostré este landscape estos valles y montañas bueno eso es multifield inflation y entonces la pregunta es ¿dónde está multifield inflation? bueno en el hecho de que cuando ocurren estos giros estas perturbaciones pueden comunicarse unas con otras entonces la perturbación de curvatura que es es el es el es el protagonista de toda esta historia se comunica con otras perturbaciones que podrían estar ahí entonces lo que hace que esa comunicación ocurra es el giro y eso ese giro es esencialmente multifield inflation espero que eso haya aclarado la duda de Daniela gracias otra pregunta mientras no haya preguntas en Zoom porque seguir haciendo las preguntas Cristóbal ¿puedo preguntar algo? sí 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 Nelson una pregunta simple Gonzalo para este cálculo ¿se tomó en cuenta algún modelo de abundancia de objetos negros primordiales o simplemente se calculó la amplitud del espectro? nosotros lo que hicimos fue apostar a una cierta amplitud que es más o menos aceptada por la comunidad como una amplitud que logra producir agujeros negros interesantes ¿qué quiero decir con interesantes? capaces de ser interpretados como materia oscura o como una fracción de la materia oscura entonces ese 10 a las 7 que mostré ahí es un valor elegido con ese propósito con el propósito de que de que los agujeros negros sean relevantes para para que podamos interpretarlos como materia oscura o que sean una fracción interesante podría ser que eso no sea cierto pero que aún así estas cosas están ocurriendo y que aún así hayan agujeros negros primordiales y que estén ahí pero que no sean lo suficientemente abundantes como para ser una fracción interesante en tal caso ya esa amplitud que yo necesito ese día a la menos 7 bueno va a ser menor entonces por ejemplo estos gráficos que estoy mostrando estos ya son 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 gráficos del paper justamente donde perdón se me está me estoy acá confundiendo con el bueno los gráficos que tú ves ahí en el la pantalla ahí nosotros elegimos los parámetros del modelo para dar con ese día a las 7 pero solamente para demostrar que el principio es posible de que uno puede producir esto con modelos de multiple inflation y por cierto yo debiera mencionar una cosa a propósito de esa pregunta y es que algo que nos pone contentos sobre este modelo es que esto depende exponencialmente de este parámetro del parámetro teta y por lo tanto uno no requiere unas jerarquías muy monstruosas para lograr esto basta que delta teta sea del orden de uno cuatro pi es más grande que uno pero no es mucho más grande que uno entonces esta dependencia exponencial en un parámetro que no necesita ser muy grande es lo que produce la magia es lo que alivia la posibilidad de construir modelos de este estilo gracias 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 otra pregunta la hace Iván Vázquez pregunta estos agujeros negros que se forman a partir de fluctuaciones pueden tratarse de forma aislada con una métrica particular o solo se muestra que las fluctuaciones concentradas cumplen con las condiciones para el colapso de la habitación bien el estudio hoy por hoy es mucho más detallado de lo que yo mostré entonces si uno quiere entenderlos en forma analítica uno está bastante limitado este tipo del estudio del colapso tiene que ser hecho realmente con gravitación numérica entonces esto que mostré por ejemplo creo que fue hace rato ya lo estoy tratando de conocer bueno está lo mismo esto de que las densidades colapsan al interior del horizonte es una visualización de lo que ocurre es una visualización bastante rudimentaria entonces uno postula por ejemplo una métrica con cierta simetría con simetría esférica para entender este tipo de cosas es una métrica que valia solamente una cierta región del universo uno asume que el resto del universo es homogéneo por lo tanto una métrica de Friedman Roberts o Walker pero en una cierta zona eso ya deja de ser cierto y hay una sobrabundancia que la describes con otra métrica entonces tú haces aproximaciones de ese estilo si uno quiere estudiarlo completamente entonces hay una sola métrica y lo estudias de manera numérica una sola métrica para todo y ahí estudias cómo ocurre este colapso y básicamente espero que eso responda a la pregunta si es que la entendí bien están ahí todavía no sé si los perdí ah perdón estaba silenciado hay otra pregunta por ahí si si no es una pregunta sino que simplemente darle las gracias profesor gonzalo la verdad yo no soy muy fan de los agujeros negro pero me quedó mucho más claro y entendí la gran mayoría de la presentación así que gracias por explicar tan bien así que eso qué bueno qué bueno me alegra mucho que se haya entendido bien entonces gracias Nicolás tiene la mano arriba ¿se cuesta? sí hola gracias también hola muy interesante hola una consulta que nos entiendo mucho estos modelos cosmológicos con tantos campos escalares en este caso hay campos escalares de distintas dimensiones tal que en nuestro universo en particular tiene una cierta curva que permite obtener estas amplitudes en las escalas que tú requieres para que los agujeros negros que observamos puedan ser eventualmente primordial algo así perfecto cuando cuando tú tienes tengo dos preguntas una ese ángulo que tú mides cuatro cuatro piques que sale para en particular para producir las amplitudes que se requieren hacia primer orden este ángulo es un espacio multidimensional de direcciones o algo así ¿no? la primera pregunta y segundo ¿cómo se determina cuando ya tienes muchas dimensiones para digamos caracterizar este campo escalar multidimensional ¿cómo determinas la que corresponde a nuestro universo? Ya ya no sé si voy a partir con la segunda pregunta que creo que no la puedo responder realmente a ver si la entiendo bien tú te me preguntas por esta historia y de nuevo se me congeló la pantalla la historia de que finalmente el campo escalar tiene que elegir un mínimo de muchos posibles y eso es un a ver primero que nada yo diría que la la mayoría de la comunidad en física sospecha mucho de esa de esa narrativa que proviene de teorías de cuerda ¿cierto? de que de que podrían haber distintos mínimos con distintas y por lo tanto universos con distintas leyes de la física entonces estas son ideas que 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 a un cuerdista o una cuerdista no le molestan mucho pero pero a alguien que no 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 se nutre mucho de teoría de cuerdas le incomodan bastante yo yo no soy cuerdista pero me recojo ideas de teoría de cuerdas y yo creo que es un tema muy abierto el cómo el cómo finalmente llegamos a estar en uno de los tantos mínimos que ofrece este paisaje lo que se llama el landscape y la verdad es que ahora se estudia mucho lo que se llama el swamland el pantano para referirse que en realidad cuando estudiamos una teoría posible que creemos que es una teoría de cuerdas lo más probable es que estemos estudiando algo que no es teoría de cuerdas y entonces no pertenece al paisaje pertenece al pantano estamos cometiendo un error en nuestro procedimiento porque estamos finalmente estamos estudiando algo que no es teoría de cuerdas y pertenece al pantano y en ese ejercicio la gente ha hecho cálculo y ha estimado que el pantano es mucho mucho más grande que el paisaje es mucho más fácil estar empantanado que estar haciendo las cosas bien y eso es algo que la gente debate mucho hoy por hoy es un tema en el cual se está escribiendo mucho el tema el swamland si uno pone swamland en el archive van a salir muchos artículos pero inflación justamente ahora me remito al continuo de la charla inflación podría darnos luces de aquello el hecho de que con estas observaciones de agujeros negros podríamos podamos revelar la trayectoria que siguió en el fratón el hecho de que el fratón tuvo que tomar una bifurcación por ejemplo en estos términos bueno podría decirnos algo sobre esta historia que nos ofrece teoría de cuerdas pero eso básicamente hay mucho más no entendemos para nada bueno yo me yo no me yo me excluyo el debate digamos aquello que se dedica a la teoría de cuerdas todavía no me parece que no entienden todas esas categorías pero están en aquello y la primera pregunta ya se me se me se me era sobre ese ángulo como como se mide ese ángulo en en esta n-dimensione está silenciado hola sí soy yo el que me caí disculpen no sé por qué me escuchan ¿no? ahora sí la primera pregunta era sobre ese ángulo cómo cómo se mide estamos en un espacio n-dimensional sí sí esa es una buena pregunta creo que el computador ya está aburrido de mí así que me corto la 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 sí la verdad es que eso es posible hay lo que se llaman teorías no canónicas ¿ya? de de campos escalares ¿ya? las teorías canónicas son aquellas donde la energía cinética de los campos escalares son digamos no tienen una métrica que es plana básicamente un espacio euclidiano ¿ya? pero nada nos prohíbe escribir teorías escalares donde el espacio del campo escalares estoy hablando acá de la geometría de los campos escalares donde el espacio no sea euclidiano eso no 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 hay no hay ninguna razón para no ser aquello ¿ya? los espacios del campo escalares pueden ser euclidiano y por lo tanto tener geometrías y geometrías curvas y eso quiere decir que uno podría estar moviéndose sin necesariamente encerrarse sobre sí mismo ¿ya? uno podría dar vueltas en más de dos pi sin llegar a cruzarse consigo mismo ¿se entiende? y eso es porque el espacio es curvo eso es porque uno está siguiendo trayectorias no geodésicas en espacios curvos y al ser no geodésica uno está básicamente girando ¿ya? entonces podría ser en un cierto sistema de coordenadas seguir un camino recto pero inadvertidamente ese camino podría ser no geodésico ¿ya? y por lo tanto estar girando en el fondo ¿ya? y localmente tú estás girando y eso es lo que está detrás de lo que hemos hecho acá ¿ya? no asumimos nada sobre el espacio geométrico de campos escalares permitimos que sean no canónicos y bajo esa circunstancia entonces no tampoco nos molesta que el ángulo de giro sea mayor de dos pies ya no se cruza consigo mismo ¿ok? muchas gracias gracias a ti gracias bueno gracias gracias de nuevo Gonzalo es hora vamos cerrando la charla muchas gracias de nuevo gracias Cristóbal gracias por la invitación y eso está reflejado además en las preguntas y en el interés de los participantes la charla queda disponible en el canal de YouTube tienes el vínculo ahí queda libre para la posteridad así que muchas gracias de nuevo y que tenga buena tarde y lo mismo a todos los asistentes igualmente Cristóbal muchas gracias a todos y todas chao chao chao